Imperia Blonde, Sergio Domingue Cerveza y ron, contigo es mejor Esa sensación, al sentir tu calor Y nuestros cuerpos pegados Me pide otra canción Yo le pido otro trago Nos va a bañar el sol Baja el agua conmigo Las calles llenas, gente bailando Es que el verano ya está aquí Por el hielo es que está quemando Y el chiringuito está destruido Por la playa, dejo la toalla Siento que la vida se para Porque nada se compara Cuando estoy a tu lado Y aunque no me había mirado Ya me tenía fitada Y esta bandeja de entrada Y primera en su buscada Amor He decidido escribirte esta canción Es el camino que marca mi corazón Y por mucho que pese Te voy a esperar Y hoy Es la llena lombra Ante a tu ciudad Ese vestido blanco Te hace desacar Las olas del mar Que chocan contra el viento Al caminar Quédate junto a mí tú y la luna Y disfrutando del calor Y la brisa que llega se queda Mueve tu pelo conmigo Que me quedo embobado Has nublado mi visión Con tu cuerpo bronceado Y tu pelo bajo el sol Y te sigo hasta el mar Y la arena que brilla Con tu andar Hace tiempo Amor A tu lado Amor Amor Es que te quiero escribirte esta canción Es el camino que marca mi corazón Y por mucho que pese Te voy a esperar Te voy a esperar Y hoy El maño lombra entera a tu ciudad Ese vestido blanco Te hace desacar Y las olas del mar Que chocan contra el viento Al caminar Y las olas del mar Se te quiero escribirte Y te quiero escribirte Baja el agua conmigo